¡A los factores de fiesta! ¡Daminito del portal! ¡A los factores de fiesta! ¡Daminito del portal! ¡Mira que te mira la estrella, la estrella! ¡Mira que te mira mirando la barra! ¡A los factores de fiesta! ¡Mira que te mira mirando la barra! ¡A los factores de fiesta! ¡Mira que te mira mirando la barra! ¡Oquita, rey, que es de la Navidad! ¡Oquita, rey, que es de la Navidad! ¡Le regalan al niño chiquito que está en el portal! ¡El puerto, la hoja, del campo, la ve! ¡Y hasta acá traíos la ropa y meloja! ¡La ropa y meloja, de venta y de venta! ¡Ya le llevan al rey de los cielos, mantillas, pañuelos, paíta y corte! ¡Porque vienen los fríos de enero y en la casa que muero el niño Manuel! ¡Ya le llevan al rey de los cielos, mantillas, pañuelos, paíta y corte! ¡Porque vienen los fríos de enero y en la casa que muero el niño Manuel! ¡Y a las claritas del día ponen luz en el portal! ¡Y a las claritas del día ponen luz en el portal! ¡Ya las claritas del día ponen luz en la lava! ¡Guida, la cadira ha baba hacia! ...Se ha visto que su mara, de largo en la florecilla Y así se da en la cara, se pone en la mailla